Damas y caballeros sean bienvenidos a un evento más aquí en lucha libre es el 11 y su servidor israel bala y que más estamos iniciando reviviendo todo lo que se llevó a cabo en la arena arena gdl y en esta ocasión no me encuentro solo sino que también nos está acompañando el buen alberto enrique cómo estás cómo te encuentras muy buenas tardes estamos aquí para este gran 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 lucha de ese gran cartel le podemos ver cómo está apareciendo este que es dragón el strong style de la lucha libre aquí en guadalajara y estamos ahora sí que desde la arena gdl arena guadalajara para este gran evento del día de hoy así que déjenos un comentario que le parece la lucha quién es su favorito a quién le va desde dónde nos está viendo el día de hoy claro que sí desde dónde nos están acompañando desde dónde nos están viendo y ve nomás vamos a revivir una lucha que se llevó a cabo draego el mismo draego el talento tapatío contra el mismo yorvac un luchador que ha destacado mucho ahí en la arena naucalpan está llegando aquí y ve no tan solo estamos iniciando estamos arrancando con todas estas acciones sabes que mi estimado alberto me estoy estoy recordando alguna lucha que ya tiene algo de tiempo más sin embargo son muy buena que fue traigo en contra del hijo del vikingo es una muy buena noche que la gente quedó quedó así que si se le van sabor de boca y que quedó con con ganas de demás lucha entre estos dos grandes talentos no también me recordó este también contra otro extremo que recuerdo no recuerdo su nombre también fue una muy buena lucha de este derecho tiene grandes rivales ha tenido grandes rivales y los próximos que van a venir pero hoy como tan solo desde el ángulo desde la cámara panorámica se están viendo las acciones al parecer solamente se están conociendo uno del otro se están midiendo ve como lo acaba de conectar con esa gota slip al parecer está amenazando como volar y ve como tan solo está tomando vuelo atención se prepara pero se desliza como mantequilla y en esta ocasión no nos encontramos solo sino que también está el buen jordani es que el castillo que lo acaba de llevar llevar gracias por compañeros de transmisión es impresionante lo que estamos viendo en esta lucha jordani en contra de traigo creo que la sensación que estamos viendo en esta lucha un jordani totalmente salido del trayo de ídolo rg así es así es nada más y menos estamos viendo cómo lo está llevando con esos con esos raquetazos nuevos jordani al parecer jordani le está demostrando de dónde viene acaba de tomar ese bastón ese bastón hacia la misma abuelita y le acaba de pegar y al parecer jordani está paseando al mismo traigo por los pasillos de la arena no le tiene piedad lo recibe con patadas y esta lucha está continuando a casi casi afuera de la arena como no me recuerda a esta lucha me recuerda a esta lucha cuidadito que ahí acaban acaban de romper esta mesa que ahora sí que la mesa de los dulces acaban de de romper ahí en dos pedazos de este jordani que viene viene con todo como te mencionaba me recuerda a esta lucha frente a un aeropuerto no sé si se recuerda fue una lucha que es que eso así que parecida a la de esa ocasión es impresionante lo que estamos viendo se está llegando a cualquier lugar de la arena como lo comenta alberto enrique ha tenido mucha rivalidad es el mismo traigo también contra el mismo luchador que es comentado para el aeropuerto creo que vamos a ver más sobre el nuevo traigo sobre el campeón de la arena guajara y creo que este campeón de la arena guajara está recibiendo a todos los horarios que venga que venga todos los horarios así que estamos viendo muy buenos daniels alberto como esta lucha está continuando y orba que está tomando una silla para poder continuar arriba del cuadrilátero rufián de oro es el que está impartiendo justicia en esta ocasión y ahora sí estamos viendo como tan solo le está rasgando le está ahora sí que le intenta quitar la máscara al mismo traigo así que le rasga la máscara parece que se está metiendo con la misma incógnita tenemos tremendo sillazo que le da este que es jordaga sobre traigo y por ahí vemos volar esta silla por así que traigo está sufriendo el día de hoy ahí vamos a un referente en frente lo que le pregunta si pueden seguir y está bien porque no vemos respuesta de traigo este lugar viene en plan grande oye se ha descontrolado mucho esta lucha hemos visto un jordaga que ha llegado muy intenso ha llegado muy intenso sobre esta lucha no permite que no ingrese y estamos siguiendo golpeando la culminación sobre esta lucha se está acercando el niño de ego no responde a los castigos del mayor para un luchador que ha llegado muy intenso muy insoportable y el público a la vez que se le ponen en contra lo están satisfaciendo en gritar yorvac estamos viendo muy bien josé años como lo están recibiendo con esos golpes yorvac está dominando arriba y abajo del cuadrilátero le está dando una tremenda paliza al mismo traigo traigo de alguna u otra manera se tiene que librar con esto no puede continuar así así como tan solo lo está levantando con ese suplex alemán ahora sí alberto estamos viendo que inicia ese conteo rápidamente número uno número dos y casi casi se acababa esta primera caída solamente dos segundos ahí en el toque de espaldas rompe el castigo este que es la ego pero yorvac sigue castigándolo y parece que le está mordiendo en la frente que le quiere rasgar la máscara no sé qué es lo que esté pasando pero hoy hoy traigo parece que vino ahora así que no más a que dieron una buena tumba y lucy cueva no está viendo buenas tardes saludos con el gusto de siempre vamos a ver algo como la estrella sencillazo el new yorvac al nuevo traigo ayuda a su comentar desde que el lugar de la américa latina nos están viendo es muy importante su comentario en el chat en vivo y mira nomás está loco el nuevo yorvac ese yorvac está tomando la altura y sale con esas estacas directamente al pecho ese yorvac está totalmente demente ahora sí que parece un demonio de la noche que llega aquí a la arena gdl masacrando al mismo traigo posando ante las cámaras se sube una vez más al cuadrilátero para evitar ese conteo traigo se encuentra lastimado en el piso y así es como tan solo lo está tomando una vez más del cuello de la nuca para poder pasearlo y darle una tremenda paliza parece que hemos muy fresquecito a este yorvac parece que vino a una fiesta porque traigo no hace nada parece que ahí se mete con la misma afición de este yorvac le levanta de la pierna y le da tremendo tremendo patadón ahí se puede decir es una patadita y este traigo que ahí vemos cómo se acerca el rufián y le pregunta nuevamente si puede seguir ahí se mete que hasta con el mismo referencia de este yorvac le dice para ti también tengo y ya lo están lo está enfrentando lo está encarando al mismo rufián de oro no permite la autoridad que ingrese parece que no le importa pues este luchador está desquiciado el mismo yorvac y no le importa nada bueno más como rufián de oro tan solo se queda viendo contemplando la lucha desde abajo porque no está haciendo absolutamente nada yorvac al parecer como que lo amenazó como que como que le está intimidando y ahí estamos viendo que lo está recibiendo con muchos golpes ahí estamos viendo cómo se encuentra todo empolvado el mismo drago llevándolo rápidamente hacia las mismas sillas de la arena y pues bueno que es lo que sucederá porque ya está tomando esa silla y lo acaba de impactar ahora sí que nuevamente tremendo sillazo este parece que trae imán no sé que trae en el rostro en la cara este drago que a cada rato le llueven ahora sí que grandes sillazos está loco está desquiciado impresionante sobre los castigos el mismo yorvac creo que tiene mucha energía no sé este hombre pues qué tanto ha hecho en la lucha libre porque me ha impresionado te lo juro yo no lo conocía y mira nomás ahora que lucha de la que no está tratando de impresionar al público que no conoce yorvac yorvac pues ahora sí que no es muy bien conocido aquí aquí en guadalajara jalisco se ha escuchado se ha escuchado que dejar en claro pero eso sí es cierto muy muy buen jos daniels yorvac su territorio su fuerte es la arena naucalpan así está su fuerte pero aquí aquí vino a demostrarle desde que está hecho así es lo que tiene vemos que hay respuesta del drago ya vamos a responder después de un buen rato le da esta tremenda patadita nuevamente lo vuelve a patear lo esquiva y ahora sí que lo va a recibir con ese juego de cuerdas va con esas tijeras y va a volar si las amenaza acumular 7 que van las cuerdas de sortea y ahora sí que vamos entre segunda y tercera sobre este que es orvac ve cómo acaba de salir entre segunda y tercera ahí inicia el conteo por parte del mismo rufián de oro traigo después del vuelo se está levantando es el primero a levantarse y muy buenos daniels alberto ahora sí que estamos viendo que está contraatacando muy pero muy bien estamos viendo como drago después de lo sucedido como tiene la máscara toda rasgada toda este desfigurada se puede decir se está recuperando después de lo acontecido y ven nomás como le acaba de aplastar la pierna con esa silla oye oye y creo que el mismo drago ha perdido su máscara creo que trae puesta una de macabre el mismo drago mientras trae un saludo a don francisco geber muñoz ayala y vemos ahora sí las espadas bla 1 2 y a punto de terminar y lo sigue votando no más número 2 hasta ahí el número 2 y ve ve no más mi buen jos daniels después de esto de lo que estamos contemplando lo tiene una vez más número 1 número 2 pero nada parece que lo vuelve a tapar pero no responde ahora sí que este yorbal todavía sigue todavía sigue fresco creo que no se lo va a poder llevar tan fácil a este que es drago porque este yorbal todavía trae fuerza y trae con que vemos que se está incorporando este que es drago ya lo levanta lo toma lo toma del brazo y se ven acá y ahora me toca a mí así de que lo lleva al juego de cuerdas se la regresa este que es yorbal lo espera y lo caza con ese tremenda contra lona poderosa se lo lleva al conteo de 3 1 2 y solamente 2 segundos se resiste el campeón se resiste el campeón de la arena guajara peso completo mientras tanto un drago totalmente cansado sudando el sudor de gota un yorbal que se ha encontrado muy bien en buenas condiciones creo que vemos como drago trata de llevarlo con ese 3t ahí lo llevó y se lo sepultó hacia la lona y el conteo 1 2 a punto de terminar y lo acaba de votar una vez más yorbal yorbal se encuentra más fresquecito que el mismo drago solamente número 2 es el único número que vemos aquí hijos daniels esta lucha esta lucha que estamos viendo se tiene que finalizar yo la verdad lo veo bastante bastante complicado porque estamos hablando un yorbal un luchador de la arena no calpan también estamos hablando de un drago que ha visitado diferentes arenas la verdad no lo sabremos lo único que sabremos es de que esta noche habrá un ganador y se está preparando mejor daniels yorbal sale sale con ese tope tremendo tope entre segunda y tercera así es como del público se acaba de quedar con el ojo cuadrado como acaba de salir volando el mismo drago pero vemos como se levanta un yorbal como si como si nada hubiera pasado muy fresquecito ya está riéndose de la gente vemos como va por drago y lo sube al mismo reiniciatoria aquí es hora de terminar contigo para mí no eres pieza así es de que va solamente lo lo tapa uno dos solamente dos segundos hay cuerdas de por medio vemos como se está grande de las cuerdas de orba parece que le va a reclamar al mismo rafael y pero aquí vemos como las acciones se están poniendo cada vez más buenas más candentes porque ese yorbal viene viene con todo bien a demostrar de que está hecho el estado de local cuando yo hoy aplaudan rufián de oro no se ha dejado puede ser impresionante las antimañas del mayor va uno de los excelentes referentes que pueden existir en la ciudad de guajara hoy el martinete no está permitido la ciudad de la comisión de box y lucha le está reclamando lo está empujando el mismo rufián de oro bien hecho ahí el mi estimado rufián hiciste lo correcto te admiro te aplaudo pero así estamos viendo como tan solo se están levantando estos dos hombres después de lo acontecido y al parecer tremenda equivocación por parte de jorbal ahora sí esta lucha se pone interesante porque no voy a dar le quita la máscara jose daniel oye lo que está pasando está quitando la máscara y rufián de oro no no rufián rufián no de hecho le conté tres y eso es todo yo confío en rufián de oro uno de los mejores referentes en la ciudad de guajara ya pues le canta este rufián de oro mi dios daniel aquí contó tres así de que le dio le dio la victoria a jorbal aquí aquí y en china no 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 creo que el mismo jorbal acaba de fauliar y por el acontecimiento de esta lucha el mismo rufián de oro se dio cuenta de que las que hizo el mismo jorbal muy bien muy bien ahora sí que se dio cuenta cómo le metió ese tremendo faulas al mismo draego y ahí estamos viendo mi buen hijos daniel que después de esta lucha que estuvo bastante reñida jorbal se quiso llevar la victoria de la manera más sucia posible pero no fue posible no 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 este rufián de oro está haciendo las casas muy mal hay que castigarnos con la comisión de lucha hay un año sin referida no 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 el mismo rufián de oro acaba de hacer las cosas muy bien es muy importante que el rufián de oro siga vamos a escuchar al mismo jorbal a este maldito perdedor el día de hoy En este club solamente hay un campeón Y ese campeón es Jorba Porque te voy a decir algo Campeón surto del pueblo Hay que tener los huevos bien puestos Para agarrar tu maleta E ir a buscar las oportunidades Fuera de tu rancho Y Jorba, Jorba lo está haciendo Así que hoy estoy aquí Y mira cómo te dejé Ahora lo que sigue Si la gente lo quiere Ese es el pecho campeonato Que la verdad no tienes de adorno, cabrón ¡Adiós! Jorba, Jorba Dices Dices que sales a buscar oportunidades Las oportunidades No se demuestran Con favor, ni quitándome la máscara Llevamos una buena lucha Te trajeo Te trajeo Porque es un campeón Que ganó el peño De la Alcalda La Alcalda Ya es libre Y la conquisté hace años Tú dices, tú dices, tú dices que quieres una oportunidad, los campeonatos son para demostrar de que estamos hechos. Los Tapetíos y la arena Guadalajara tenemos los dos bien prestos. Por eso, aquí te espero, Pablo. ¡Arriba! 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 ¡Arriba la llamada! ¡Llora! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! 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 El Brujo le dijo, ya vamos a luchar bien, vénganse muchachos, uno contra uno, parece que le quita el chipote sillón y le aplica la misma dosis, sabe este que es el médico brujo que se retorce del dolor ahí después de este chipote sillón que se lo embarraron, parece que entró a la frente. Y recordarles a todos los aficionados que esta lucha la pueden encontrar a través de YouTube, si usted no está suscrito a nuestro canal, ahí pueden encontrar la lucha de Zip Boy, médico brujo en contra de los Strong Brugs. Ahora si, estamos regresando Alberto y ahí estamos viendo como Delirio está tomando la ventaja contra el médico brujo, le está raqueteando, dando uno que otro golpe, al perecer los están preparando para poder llevarlos de lado a lado. Los están preparando, los están ahí acomodando, dice vente chiquito aquí, aquí te tengo para darte todo eso y más, dice que estén pendientes porque aquí viene tremendo castigo sobre estos señorones que cuidadito que ahí lo recibe. Sacada de bandera, le da el tremendo tacle, va a Delirio y le responde, lo tiene sometido en el esquinero, este que es el médico brujo, entra Zip Boy al desquite y le dice no, mejor no, mejor me regreso y da tremendo zape ahí. Nuevamente al dos contra uno, este que es Delirio y este Inflar. Yo confío en estos hombres, el talento tapatío, los Strong Brugs están llegando aquí directamente hacia el mismo Sick Boy, lo están llevando con ese juego de cuerdas. Ahí estamos viendo como es el lazo dual, pero se acaba de equivocar, Delirio dice no, que es lo que acabo de hacer. Ahora sí que lo lleva con esa tacleada, pero ve nomás como llega con esas patadas voladoras, el mismo médico brujo hacia el mismo Delirio. Ya estamos viendo como esta lucha está cambiando una vez más, por un momento tenían la ventaja, tenían la posibilidad, tenían todo en las manos, en sus propias manos, pero esto está cambiando. Ahora sí que estamos viendo que Sick Boy y médico brujo se están llevando a esta lucha. Ahora sí que Sick Boy le da tremendo guacalazo ahí sobre la humanidad de Delirio. Estamos viendo las, ahora sí que imágenes, tanto arriba como abajo del ring aquí. Vemos como este que es médico brujo se va a meter nuevamente con la máscara, no sabemos qué va a hacer, pero ya está preparando, ahora sí que un nuevo castigo. Parece que, parece que ya vamos a ir unos palillos chinos para enterrárselos, ahora sí que en la misma frente. Oye, a todos los aficionados que nos están acompañando a través de otra plataforma que tuvimos de dificultades técnicas, nada más y menos queremos comentarles para ver esta lucha completamente, porque se cortó ya y regresamos a la transmisión. Usted puede ingresar a nuestro canal de YouTube y buscar esta lucha. El día de mañana ya se va a encontrar esta lucha completa a través de Lucha Libre 11, a través de YouTube. Así es, estén al pendiente, no solamente de esta lucha, sino que también pueden encontrar diferentes luchas de diferentes partes, desde aquí de Guadalajara, Jalisco, a sus alrededores. Y ahora sí, vamos a continuar con todo esto. Alberto Jost Daniels, después de lo acontecido de que acabamos de ver cómo le acaban de encajar esos palillos en toda la frente, como si pareciera Penacho de Moctezuma. Ve como médico brujo le está dando todo su merecido al mismo Streamfly. Ve como nos siguen golpeando a estos de Strongbrow, ahora sí, encontraron la broma del zapato, nuevamente tremendo guacarazo, que vemos cómo queda clavado en la misma, en el, voy a decir que entre el cuello de este que es de Lirio y de Steamfly, que ahora sí, no veo para cuando haya respuesta, porque solamente respondieron por segundos, por minutos. Ve como si hay ese golpe, ese tremendo golpe sobre las extremidades de este que es, parece que el Streamfly, no, 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 no creo que ahora sí vayan a dormir muy calientitos. Claro que sí, ahí vemos la experiencia de estos hombres, cómo están tratando de golpear a sus oponentes. Mientras tanto, vemos qué está sucediendo dentro de la cámara panorámica. Vemos cómo Sickboy y médico brujo siguen golpeando a sus oponentes, se dan a de Ñalco y látero, golpean con cualquier artefacto que se encuentran alrededor del ring. Y creo que ahora sí, los aficionados están gritando, Sickboy, médico brujo, los grandes oponentes, exponentes de la lucha libre extrema, el Lucha Time, el Arena Ucalpan, tremenda filomena que lo cae conectar, lo lleva con bofetón a Extremefly, hombres totalmente cansados, desde la primera lucha que vimos con Yorpak y el Draego, creo que aquí nos ha quedado un aspecto que los foráneos han llegado a dominar, y han llegado con mucha intensidad. Cuidado que ya le quita la playera y lo va a seguir castigando a este que es del hilo, lo levanta a este peso completo, lo hace con la carga con la de bomberos, lo lleva a medio del ring y lo deposita ahí. Vemos cómo se retuarse del dolor, este que es del hilo, porque cae en las mismas tachuelas y parece que Extremefly va a pasar por lo mismo, el mismo dolor, así que lo deposita y cae ahí sobre las tachuelas. Lo están llevando a las tachuelas, Jos Daniels, Alberto, estamos viendo ahí rápidamente cómo están bajando al cuadrilátero, Médico Brujo y Sick Boy están tomando cualquier otro objeto que sea diferente, pues ahora sí buscar la manera de torturarlos más de una ocasión, más de diez ocasiones, pero ahora sí que estamos viendo que después del acontecido se están levantando, pero ve cómo Médico Brujo llega con esa charola y se las está impactando en toda la cabeza. Así es, con esa hojalata, con esa pedazo de lámina, lo siguen castigando y ya lo tiene sobre la misma saca del ring y se acomodan, vamos a ver qué está pasando ahí, veamos que lo depositan sobre esa hielera, sobre esa caja, no sé qué haya sido, pero que se traigan mejor el líquido ese que te pone bien loco. Oye, oye, yo pienso que se trajeron el refri de mi casa, creo que han dejado todo desmantelado este Arena Guajara, están agarrando pues todo lo que se encuentran en la ceja del ring, abajo y todo. Oye, pero Delirio está tratando de divagar, está divagando para encontrar algo más y está tratando de llevar, dice, venganse ahora sí, está tratando de llevarse a estos hombres y oye, ¿qué está pasando? ¡Ven nomás, José Daniels, cómo lo acaban de llevar a esa lámina! Esta lucha está subiendo más y más de intensidad. Ahora sí que estamos viendo cómo el talento Tapatío está siendo acribillado, está siendo humillado. Los Strong Bros están siendo masacrados por estos hombres. Sick Boy, médico brujo. ¿Pero qué pasa? Daniel, Daniel está ingresando el dueño de la arena. El dueño está llegando aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está metiendo las manos en esta lucha? Oye, oye, creo que se han pasado estos hombres. Han llegado, ya están muy lastimados Delirio Extreme Flight y estos hombres quieren seguir con la lucha. Le están diciendo al Rufián de Oro que esto no se ha acabado, que por eso es lucha extrema, como que están descalificando. Daniel Promotor está diciendo que ya los dejan en paz. Está pidiendo piedad, Daniel Arenas. Pero ve cómo tan solo también estamos viendo al mismo Rufián de Oro que le está dando la victoria a los Strong Bros. Pero ahora sí que Daniel está ingresando y dice esto ya se acabó. No sé si es una victoria para ellos o una victoria para los Strong Bros. o es un empate. La verdad no lo sabemos. Sí, creo que sí. Mientras tanto, un Sick Boy que está jugando con ese micrófono. Vamos a escuchar a Sick Boy. Amén. S Una lucha por exceso de violencia animal. ¡Solta el lujo! ¡Solta el lujo! ¡Solta el lujo! ¡Más de los lujos! ¡Suscríbete! Que estos dos cabrones Quieren los campeonatos. Ya ves, si tus pichos muchachitos Muy gallitos Y otro, otro que tenga el favor. ¡Campionato por campeonato! ¡Eso! ¡Muy gallitos bienle! ¡Vamos a los lujos! ¡Vosotros invitamos a partir de una madre que ve en España! ¡Vosotros quisimos a poder haber o no nosotros! Y nos interesan el enfecto, cabrones. ¡Suscríbete al нав�al! ¡Más es carbenza, señor! ¡Isopostamos con el poder! ¡Muchas her heating en el tw spotlight y nos convertimos con el sexo de violencia! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!